Ya de ahí me brinqué a Domino's. ¿Y en Domino's qué? Y ahí tuve el accidente en Domino's. ¿En Domino's? Ok. Ahí a los seis meses, ocho meses. ¿Estás? A los seis meses le estás llamando en Domino's. Estuve trabajando. Tiene siete meses cuando me accidenté. ¿Y cómo fue, hermano? Pues tuve un accidente ahí en la Nueva Hermosillo. Ok. Por el Cholo de Horizonte. Ok. En un 4-alto. O sea, no respeto el alto y me impactó. No, macho. El vehículo. O sea, se dejaron y los dos se encontraron. No encontramos, pero todo el impacto lo recibí en la derecha, pues en la pierna. Y ya. De ahí, pues ya no supe nada. Caí inconsciente yo. Y hasta ya después del mes y feria. Ya que salí el seguro. Ok. O sea, ¿cadiste en coma? Sí. Cadiste en coma. ¿Y te hicieron cirugía inmediata o fue ya con el tiempo? A los días. A los días. Tres días empezaron. Porque se me encangrenó. Agarró infecciones por el calor. La pierna estaba desa pedazo. Ajá. Reestructuraron todo. Reconstruyeron. Y... Pero el calor fue el que afectó. ¿El calor del Mosillo o el calor? No, el calor. Porque fue en julio cuando me accidenté. Ah, la madre. Eran las 3 de la tarde. 17 de julio. Ya sabrás. El infierno que estaba. No, pues sí. Y así. Y luego de aquí a que llegaron las asistencias y todo. La oriferia, la Cruz Roja y así. Y luego el pavimento caliente, supongo. El viento, sí. ¿Estoy viendo? De hecho ahí caí en frente los bomberos ahí. Ok. ¿Y sirvió de algo? Sí, sirvió. Claro, pues sí. Pero no había Cruz Roja y... Pero me dieron primeros auxilios. Y por ejemplo, o sea... Digo, ¿no tuviste quemaduras por ese mismo tema? Pues no supe la verdad porque caí inconsciente. Yo caí inconsciente. Yo hasta que ya llegué al seguro. Cuando yo despierto. Ya yo me quería venir porque me miraba puros raspones en las manos. En los manos, brazos así. Pero no sabía, la pierna no la sentía. Y no sabía qué onda. Y yo estuve queriéndome bajar la camilla para venirme, para salirme. Y resulta que no, pues no podía. No sentía la pierna. No sabía. Y en uno tanto intento quererme bajar la camilla, pues ya hay que ir desmayada otra vez. Y ya no supe nada. Hasta que... Ah, después que salí ya. O sea que... Después de un mes. O sea, tú estabas... Estuviste, ¿qué? ¿Un mes? Un mes. Un mes inconsciente. Y cuando te levantaste... Pues que ya se veía como si nada. Sí, según yo tenía la pierna doblada. La sentía doblada yo. Ok. La sentía doblada. Yo le daba a mi mamá curarme y no. Pero pues ya cuando ya baja el sedante, salí sedado todavía. Cuando ya se me baja el sedante, ya me voy viendo que no tenía pierna, ¿no? Pues no lloró. ¿Sí te pegó muy fuerte? Sí, pues sí, un impacto muy fuerte. Y ya no, pues... Y ya los días, pues fui asimilando. Cuando despertaste antes de sentir lo de tus piernas, ¿estabas consciente de que habías tenido un accidente? No. No. No, no sabía que... O sea, ¿no sabías que estabas asimilando el sedante? No, no. Pues me pasaron varias cosas ahí en ese mes internado, que me iba y venía y así. Estuvo más o menos fuerte el impacto. ¿Durante ese mes? Sí. Ok. O sea, hubo varios... varios sustos ahí. Sí. Pues es que ya con el solo hecho de estar en coma, ¿no? Supongo que... No, pues hasta neumonía ahí, me agarré neumonía y... y ahí andaba, me aliviaba y mejoraba, empeoraba y hasta que ya me dieron de alta. Y... y... ¿qué pasó después? O sea, caíste en cuenta y luego, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Pues ya empecé a... me empezó a bajar el sedante y todo eso, ya empecé a ver que... pues ya no tenía piernas y pues miraba y pues me daba para abajo, pero ya en los días, ya... me... no le tomé mucha importancia, pues ya, pues ya estoy vivo y ni modo. Sí, dije, tomaste el camino de... pues ya no hay nada que hacer, digo, más que... Más que salir adelante, ¿no? Sí, así, echarle ganas y... y poco a poquito ya las semanas, los meses ya, ya poco a poquito ya empecé a agarrar un poco más valor y, ¿no? Pues... a darle. ¿Siempre has sido muy fuerte desde chiquito? Pues... pues he sido muy vago. Ok. Muy vago y todo eso me ayudó. La familia, amigos, todo eso y... Es... es muy amiguero. Sí. Sí. Tuve mucho apoyo y ya, pues, no me dio... no me dio por... no me dio por darme para abajo, ¿no? Pues, ¿para qué? Ya que uno no gana nada y, pues, puro para adelante. Sí, pues sí. ¿Cómo tiene que ser? A los diez meses tengo un camarada que hace modificaciones de moto. Ok. Y ya le... le platiqué, fui a verlo, ¿no? Le platiqué y... no, tráeme la moto. Y le llevé la moto y me la... me adaptó a un sidecar. Ya, ya lo vi ahí afuera. ¿No lo había visto? A los diez meses ya me volví a subir a la moto. Ya cuando me dió en de alta. Ajá. Se me ocupa la incapacidad y todo, ya, pues, me volví a subir a la moto otra vez. Ok. No, miento. Son diez meses... sí, casi al año me subí a la moto otra vez. En mayo del 2007 me subí a la moto. ¿No te dio miedo? Pues, no. Miedo nunca le agarré la moto. Ajá, respeto, supongo. Pues sí, eso sí, más precaución, nomás. Ajá, respeto. Ya, pues, como nunca había manejado con sidecar, ya andaba... tenía que, pues, adaptármelo. Porque modificaron el freno y el sidecar, nomás. ¿Cómo funciona en sí la moto? O sea, ¿cuál es lo diferente que tiene? Pues, lo de diferencia es que el freno lo traes por el lado derecho y por ahí lo cambié para el lado izquierdo. Ajá. Lo cambié para el lado izquierdo y el sidecar, pues, es para el equilibrio, nomás. Ok. Normalmente sí agarro moto de dos llantas, pero, pues, ando más seguro así.